Miren amigos, estas son las famosas chikatanas, aquí las estamos asando para hacer una riquísima salsa, muy tradicional aquí en nuestra región, está doña Toña asando ya las chikatanas para que se le quiten las alas y toman una consistencia muy diferente. Entonces ya vamos a poner los ingredientes para preparar esta riquísima salsa. Ok amigos, aquí tengo los ingredientes para nuestra deliciosa salsa de chikatana, tenemos aproximadamente lo de dos tazas de chikatana pero ya está totalmente asada, sin alas, una taza de agua, seis dientes de ajo, una cucharada de norzuiza o fondo de ave, lo pueden encontrar también, norzuiza o cualquier, media cucharada de sal, media taza de aceite normal, puede ser de oliva, puede ser aceite vegetal, cualquier tipo de aceite. Igual vamos a cortar en cuadros una cebolla de tamaño grande, una cebolla grande y lo de un puño de chile de árbol, aquí lo que le pone el sabor a la salsa es este chile, igual pueden sustituir este chile por chile costeño o chile ancho o chile guajillo, pero no les va a dar el toque esencial de esta deliciosa salsa de chikatana. Todo esto lo vamos a agregar en una sartén con el aceite, bueno a continuación vamos a proceder con la preparación de esta deliciosa salsa de chikatana. Ok, tenemos listo lo que es la leña prendida, vamos a poner nuestro sartén, vamos a agregar lo que es la media taza de aceite, nuestra cebolla, nuestros seis dientes de ajo y por último nuestro chile de árbol, bueno vamos a cocinar por aproximadamente cinco minutos hasta que se caramelice, no se tiene que quemar, se tiene que caramelizar y por último vamos a agregar por dos minutos nuestra chikatana. Dicen que cocinar con leña es más sabroso, vamos a comprobarlo, yo creo que si eh. Ok, este es el momento exacto cuando ya pasaron aproximadamente los cinco minutos y alcanzamos a ver ya el ajo, la cebolla se caramelizó, vamos a agregar por último las dos tazas de chikatana, le vamos a dar solo dos minutos y lo vamos a triturar o licuar en una licuadora con la taza de agua y la cucharada de norquiza y la media cucharada de sal que se remar. Tiene que quedar totalmente licuado aproximadamente, yo le di casi lo de cuatro minutos, cinco minutos. Si pudieran apreciar el olor de esta salsa y el sabor. Bueno pues ya tenemos las tortillas calentadas en la brasa, le vamos a agregar poquito, miren este queso es directamente desde el papayo guerrero, un delicioso queso de prensa. Vamos a ponerle queso, nosotros aquí en la costa chica nos acompañamos este tipo de salsa con queso y pues la salsa, aquí salieron dos porciones de salsa. Tengo dos invitados, me van a calificar la salsa, esta es una botana, es una botana costeña. Bueno y así culminamos, terminamos con esta deliciosa salsa de chikatana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Delicioso primo, delicioso. Riquísima, con queso desde el papayo, una riquísima salsa de chikatana, la verdad, si pudieran deleitar, probarla, no tiene nombre esa salsa. Los saludamos desde Playa Aventura, municipio de Ocupala Guerrero, saludos. Gracias.